Música 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 Jesús, quiero amar, quiero amar, quiero amar, quiero amar, amigur, tu adecuado, eres Jesús, son tus brazos, eres tu amor, tu adecuado, eres tu amor, es tu amor, estuendo tu luz, Yo te odio en la palabra, 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 yo te odio en la palabra Con tu mano a los vecinos, te hiciste rey consciente Te doy gloria, gloria, gloria A mi Jesús, te quiero gloria, gloria Te quiero gloria, gloria Te quiero gloria, gloria A mi Jesús Te quiero gloria, gloria Te quiero gloria, gloria